Buenas noches una vez más hermanos. Es bueno ver cómo van creciendo los hermanos en cantar. Cuando comenzamos aquí la obra con los hermanos americanos, el hermano Brian no sabía cantar. Ahora ya es todo un experto. Buenas noches en cantar, hermano Brian. Continúe. No parles. Gracias por cantar esta noche. Vamos a comenzar con nuestra reflexión. El tiempo nos está ganando, así que tenganos mucha paciencia. Estamos en nuestra lección número... ¿Seguros? ¿Veintisiete? Es el veintiséis. ¿Veintisiete? Ahora, ¿dónde comienzo? ¿El veintiséis o el veintisiete? Veintisiete. Veintisiete. Oh, bueno. Si no, yo regreso el veintiséis. Ese veintisiete es donde vamos a comenzar. Lección número veintisiete es así. Toda nueva revelación fuera de la palabra de Dios proviene del mundo de las tinieblas. Toda nueva revelación fuera de la palabra de Dios proviene del mundo de las tinieblas. Toda nueva revelación fuera de la palabra de Dios proviene del mundo de las tinieblas. ¿Por qué creen que no se puede pronunciar? ¿Será que este no funciona? Si no funciona esto, por eso traemos cuaderno y lápiz. Pero así somos. Proviene, dice, toda nueva revelación fuera de la palabra de Dios proviene del mundo de las tinieblas. Con eso en nuestro corazón y en nuestro pensamiento oramos. Padre bendito, soberano, tu palabra está muy claro en lo que nosotros estudiamos. Y en esta hora de la noche te pido mi permiso y el permiso de tus hijos, grandes y pequeños. Abre nuestro corazón. Que seamos receptivos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buscan conmigo, hermanos, en su Biblia cuando le encuentren. Por favor de ponerse de pie. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Seconds of Peter, chapter 1, verse 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Seconds of Peter, chapter 1, verse 19 to 21. Si lo encuentran, hermanos, por favor de ponerse de pie y lo vamos a leer audifonalmente. Amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Todos en el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pueden tomar su asiento. Toda nueva revelación fuera de la palabra de Dios proviene del mundo de las tinieblas. All new revelation outside of God's word comes from the world of darkness. Lo que apenas leímos, basado en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Pedro dice, tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro se refiere a la palabra profética más segura por su cumplimiento sobre la vida de Jesús. Todo lo que estaba profetizado sobre la vida de Jesús se cumplió al pie de la letra. Por eso, cuando Pedro está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué él dice eso? Porque todo lo que estaba escrito sobre la vida de Jesús se cumplió. No hay nada que no se cumplió. ¿Cuántos han leído Isaías 53? La mayoría, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice, como un cordero fue llevado al matadero. Inocente no abrió su boca. Todo eso hace tiempo fue escrito sobre Jesús. Por eso, cuando se cumplieron todos, por eso Pedro en el 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Porque todo se cumplió en la vida de Jesús. De hecho, el apóstol más joven lo declaró en primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Escucha lo que dice el apóstol más joven. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Escucha lo que dice él al terminar el versículo 2. Él dice, esto se nos manifestó. O sea, todo lo que hablaban sobre Jesús, de lo que iba a pasar en su vida de él, que él iba a nacer de una Virgen María, que él va a padecer, que lo van a crucificar, que hasta cada minucioso detalle, que le van a pasar una lanza en su costado, todo eso sucedió. O sea, no hay nada en la Biblia que no ha sucedido en la vida de Jesús. En otra palabra, Juan está diciendo, lo que estaba profetizado en las Escrituras se cumplió, se hizo real, porque lo vimos, lo tocamos, dice Juan. Por esa misma razón, Pedro también nos dice a nosotros que, escucha lo que dice Pedro, que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Atentos a quién? A la palabra de Dios, a la Biblia. Porque la profecía cumplida es una prueba de la inspiración, porque las profecías bíblicas de eventos futuros fueron pronunciadas tanto tiempo antes que los eventos tuvieran lugar, que la manera perspicacia o sospecha humana jamás los podría haber anticipado. Nadie. Por lo tanto, escuchen bien, hermanos, por lo tanto, es indudable que las profecías aún no cumplidas, que están escritas, registradas en la Santa Biblia, son inspiradas. Pedro anima a todos los creyentes grandes y pequeños al decir, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estar atentos a esto. Todos nosotros debemos prestar mucha atención a lo que está escrito en las Escrituras. ¿Dónde tenemos que poner atención, hermano? Lo que está escrito en la Biblia. No a los hombres mentirosos que blasfeman al decir que Dios les habló y les dio una nueva revelación. A esos hombres no hay que escucharlo. Tal nueva revelación no es de Dios. Es del mundo de las tinieblas. Dios no está dando nuevas profecías a individuos en este tiempo. Él dejó todo escrito en su palabra. Lo que tiene que suceder. El mayor problema, hermanos. El mayor problema es que nadie presta atención a lo que está ya escrito. Nadie. Prefieren oír nuevas revelaciones que están fuera de la Biblia. Revelaciones que llenan su ego. Eso es lo que quiere escuchar la gente hoy. Jesús dijo. Ya vamos a terminar, hermanos. Jesús dijo esto en Mateo 13, 9. El que tiene oídos para oír. ¿Cuántos tienen oídos aquí para oír? ¿Todos tienen oídos? Entonces, ¿por qué no dice amén? Nomás los que tienen dice amén. ¿Y los demás? Jesús dijo, Mateo 3, 9. El que tiene oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Oiga. Oiga. Si no puedes oír, quizás tienes que ver un médico, ¿verdad? Para que te limpien la oreja y ya puedes oír bien. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Preste atención a lo que está escrito en la Biblia. No lo que dice el obrero Samuel Juan. Sino lo que dice la Biblia. A eso presta atención. No preste atención a sueños. Porque muchos dicen, soñé. Y esto es lo que me reveló Dios. No, 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 no. Presta atención a lo que está escrito acá. ¿Qué está escrito en la Biblia? Te invito a escucharlo. Con tanta solemnidad, escucha esto. Esto es lo que revela la Biblia. No lo revelo yo. No vayan a pensar, ay, guau, el hermano está creyendo en profecía. No, no, no. Es lo que está revelado en la Biblia. Escuchen mucha atención. Grandes y pequeños, escuchen. Pongan mucha atención. En 2 Timoteo 3, 2 al 6. Escuchen lo que dice esta palabra profética de Dios. No de Samuel Juan. Escucha. Preste atención. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ávaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Crueles. Aborecedores de lo bueno. Traidores. Impeutosos. Infautados. Amadores de los deleites más que de Dios. Escucha el detalle de estos hombres mentirosos. Que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A estos. Evita. Porque de estos son los que se meten en las casas. Y llevan cautivas a las mujeres sillas cargadas de pecados. Arrastradas por diversas concupiscencias. Esto es lo que dice la Biblia. Una cosa tienen estos hombres mentirosos. En el versículo 5 de segunda. A Timoteo 3.5. Dice. Que tendrán apariencia de piedad. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Soy apóstol. Soy profeta. Dice. ¿Qué más dice? Soy. Siervo de Dios. Soy el ungido. Tengo el don de. De sanidad. Tengo el don de prosperidad. Dicen estos. Charlatanes mentirosos. Y lo único que llevan. Es dinero. A estos. Dice la Biblia. No lo digo yo. Vete atrás de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Gracias hermano. Evítalos. O sea. Cuando dice evita. Si lo ves. Dale vuelta. Y vamos al otro lado. Eso es lo que dice. Evítalo. Ni te acerques. Pero ¿qué pasa hoy en día? Si dice. Llegó el apóstol. Juliano y tal. Y ven a recibir tu sanidad. Y uno allí tiene. Tos. Tos. Y llega. Rápido va. Con solamente. Ay. Me duele mi espalda. Voy a atar al apóstol. A ver si me puede sanar. Y va. Y de repente. Se le quita ese calambre. Pues el calambre es temporal. Se le quita el calambre. Ay. Ya me sanó. Qué mentira. Escucha lo que dice la palabra de Dios. A estos evita. No te vas. Atrás de ellos. Da. Media vuelta. Y regresa. Pero el problema no está así. No sé qué está pasando hermanos. Será que la iglesia se está volviendo sorda. Porque muda no es. Jesucristo dijo. No lo digo yo. El que tenga oído. Para oír. Oiga. Y lo que la Biblia te está diciendo. Evita a estos hombres. Y la iglesia no los está evitando hermanos. De hecho son los más amados que los que digan la verdad. La iglesia prefiere escuchar mentiras. Terminamos en Gálatas 1, 8, 11. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 11. Escucha. Escucha la palabra de Dios. Mientras que tengas tiempo. Porque el día de mañana hermano. Alguien puede ir a tocar tu puerta. Y te va a engañar. Esto no es mentira. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 11. Escucha. Presta atención a la palabra de Dios. No a mi palabra. Sino a la palabra de Dios. Estos hombres que la Biblia te está diciendo. Evítalos. Van a ir a tocar tu puerta. Hasta los vas a encontrar en el supermercado. Vas a encontrarlos en cualquier lugar. Y fácil que te pueden engañar. Y ya hay. Hermanos de nosotros. Se han ido atrás de ellos. Y escucha lo que dice la Biblia sobre esto. Gálatas 1, 8 al 11. Mas si aún nosotros. Un ángel del cielo. Os anunciare otro evangelio diferente. Del que os hemos anunciado. Sea anatema. La palabra anatema. ¿Qué quiere decir? Maldición. Ahorita seguimos en el 9. Pero ¿qué está pasando hoy en día hermanos? Un hombre se sube en el púlpito. Y dice. Yo escuché. Un ángel. Yo vi un ángel. Y me dijo esto. Me reveló. Y la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Bien recibido. Pero la palabra de Dios. Te está diciendo. No lo hagas. No le hagas caso. Nos estamos haciendo sordos. A la palabra de Dios. Verdaderamente. Porque cualquier persona dice. Yo me morí. Yo fui al infierno. Y yo vi. Y empiezan a dar su testimonio. ¿Qué dice la iglesia? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo aquí? Mas si aún nosotros. O un ángel del cielo. Escuchen. ¿Dónde viene ese ángel? Del cielo. Porque los ángeles caídos. Están aquí en la tierra. Pero aunque venga un ángel. De parte de Dios. No lo hagan caso. Hagan caso en esto. Si aparece un ángel. Ahorita. ¿Qué le hacemos? Yo creo que nos ponemos de rodillas. Si no hemos escuchado esto. Pero no debemos hacer eso hermanos. Hay muchos de nosotros. Cristianos. Huesos colorados. De la iglesia centroamericana. Aún. Creemos en estas cosas. Pero Pablo está muy claro. Aunque viene del cielo. Si no está aquí. No le hagan caso. Sea maldición. Seguimos en el 9. Dice. Como antes. Hemos dicho. También ahora. Lo repito. Si alguno. Os predica. Diferente. Evangelio. Del que habéis. Recibido. Sea anatema. O sea. Sea maldición. Pues. Busco ahora. El favor de los hombres. O el de Dios. O trato de agradar a los hombres. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres. No sería siervo de Cristo. Mas os hago saber hermanos. Que el evangelio anunciado por mí. No es según hombre. Sino según esta profecía. No es según esta profecía. Según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice aquel profeta? Aquel hombre vanaglorioso. Sino que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Cada nueva revelación. Si hay alguien que dice. Alguien me reveló. Me reveló esto. No lo hagan caso. Evítenlo. Ni se paren en esas iglesias. Ni en esos lugares. Salgan corriendo. Dice la Biblia. Y busque donde se predica la Biblia. Y nada más en ella. Si la buscares como a oro. Como a tesoro la buscares. Hallarás salvación. Para tu vida. Para tu alma. Para toda tu familia. Palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. Oramos. Padre eterno. Gracias por tu bella palabra. Porque en realidad. Hay veces. Nos estamos alejando más de ella. De lo que nos imaginamos. Pero ayúdanos mantenernos en pie. Y ayuda a tu iglesia bíblica. Jesús salva. De seguir en pie. Cueste lo que cueste. Venga lo que venga. Mantennos. Siempre seguro. En este lugar. Y en tu palabra. Porque es un placer. Conocer la verdad. Porque la verdad. Nos hizo libres. Libres. De tantas mentiras. De tantas mentiras. De aquellos falsos hombres. Que predican. Palabras. Que no hay. Dentro. De la Biblia. Gracias por esta reflexión. Así oramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias. Gracias.